Operaciones combinadas con fracciones homogéneas Analista Juan tiene 6 séptimos de cinta adhesiva y decide compartir un trozo con dos de sus amigos. Le regala 3 séptimos de cinta a Mario y un séptimo de cinta a Miguel. ¿Qué cantidad le quedó a Juan? Veamos cómo hacerlo. Soluciona. Primero encuentro la cantidad total de cinta que Juan les regaló a sus amigos y luego resto a la longitud inicial de cinta de Juan la longitud total de la cinta que regaló. Tenemos el PO que sería 6 séptimos que es la longitud total menos abrimos un paréntesis y vamos a colocar la suma de los dos trozos que regaló que sería 3 séptimos más 1 séptimo y la operación se va a iniciar por la parte que está dentro del paréntesis. Los paréntesis indican que la operación que debo resolver primero es 3 séptimos más 1 séptimo. Sumamos 3 más 1 es igual a 4 séptimos. Juan regaló 4 séptimos de cinta. El siguiente paso es encontrar la longitud de la cinta que le quedó a Juan. Entonces ya sabemos que la longitud inicial era de 6 séptimos menos 4 séptimos. ¿De dónde salió este 4 séptimos? De esta suma. Ahora si restamos 6 séptimos menos 4 séptimos va a ser igual a 6 menos 4 es igual a 2 séptimos. Entonces la longitud de la cinta que le quedó a Juan es de 2 séptimos. Esa sería la respuesta y le colocamos la unidad de medida que en este caso es metro. Comprende. Para realizar operaciones que involucran más de un cálculo de suma o resta de fracciones homogéneas se deben efectuar los siguientes pasos. Número 1. La operación que está adentro del paréntesis se realiza primero. Número 2. Si no hay paréntesis se resuelve de izquierda a derecha. Veamos esta operación. 6 séptimos menos 3 séptimos más 1 séptimo. Esto está entre paréntesis. Entonces según los pasos lo primero que tengo que hacer es sumar lo que está dentro de paréntesis. Resolver la operación que está dentro del paréntesis. Entonces el 6 séptimo solo lo vamos a colocar y colocamos el signo menos y realizamos esto que sería 3 más 1 es igual a 4 séptimos. Ahora sí resuelvo. 6 menos 4 va a ser igual a 2 séptimos. Veamos cuál sería el resultado al realizar esta operación sin resolver primero lo del paréntesis. Y decido empezar a restar. 6 menos 3 va a ser igual a 3 séptimos. Y luego digo 3 más 1 va a ser igual a 4 séptimos. Como vemos el resultado es diferente. Aquí nos dio 2 séptimos y aquí nos dio 4 séptimos. Entonces si ustedes hacen un ejercicio así y se les ha indicado el paréntesis y no toman en cuenta que lo primero que hay que resolver es lo del paréntesis entonces la operación está mala. Deben tener presente que los pasos a seguir para realizar este tipo de operaciones es que se resuelve primero lo que está dentro del paréntesis y luego lo demás. Y si no hay paréntesis empezamos a resolver de izquierda a derecha. Ejercicios propuestos. Veamos este ejercicio. Tenemos 4 quintos más 1 quinto más 2 quintos. No hay paréntesis. Entonces voy a empezar a resolver de izquierda a derecha. Sumo 4 quintos más 1 quinto. Me va a dar 4 más 1 es igual a 5 quintos. Coloco el signo más y bajo la fracción que sería 2 quintos. Y luego sumo 5 quintos más 2 quintos. 5 más 2 es igual a 7 quintos. Es importante no saltarse ningún paso para que vean el orden de cómo se va a ir realizando. Veamos el literal E. Como dijimos que se inicia cuando hay paréntesis con la operación del paréntesis, este entonces solo lo bajamos. 6 séptimos. Y bajamos el signo menos. Y luego resolvemos esto que sería 3 más 2 es igual a 5 séptimos. Ahora sí vamos a realizar la resta. 6 menos 5 es igual a 1 séptimo. Veamos otro ejemplo. 1 noveno más 2 novenos más 4 novenos. No hay paréntesis. Entonces empiezo a resolver de izquierda a derecha. Sumamos 1 noveno más 2 novenos que va a ser igual a 3 novenos. Bajo el signo más y bajo la fracción que sería 4 novenos. Sumamos. 3 más 4 es igual a 7 novenos. Veamos otros ejemplos. Tenemos 6 onceavos menos paréntesis 4 onceavos más 1 onceavo. Resolvemos. Como vamos a realizar primero lo que está dentro del paréntesis, entonces esta fracción solo la bajamos 6 onceavos y bajamos el signo menos. Y resolvemos 4 más 1 es igual a 5 onceavos. Luego realizamos la resta. 6 menos 5 es igual a 1 y colocamos el mismo denominador que es 11. Nos queda un onceavo. Veamos este otro. 8 novenos menos 4 novenos menos 4 novenos. No hay paréntesis, entonces iniciamos de izquierda a derecha. Resolvemos. 8 menos 4 va a ser igual a 4 novenos. Bajamos el signo menos y bajamos la fracción que sería 4 novenos. 4 novenos menos 4 novenos va a ser igual a 0. Veamos el último ejemplo. Tenemos 8 novenos menos paréntesis 4 novenos más 2 novenos. Empezamos bajando esta fracción, bajando el signo y resolviendo lo que está dentro del paréntesis que sería 4 más 2 es igual a 6 novenos. Ahora realizamos la resta. 8 menos 6 va a ser igual a 2 novenos. De esa forma van a resolver los otros ejercicios. Y tenemos los últimos ejercicios. Ayuda al ratón a encontrar el queso, tomando en cuenta que solo debe pasar por las respuestas de las siguientes operaciones. Van a resolver estas 6 operaciones y luego van a indicarle el camino al ratón para llegar hasta el queso. Por ejemplo, tenemos aquí, no hay paréntesis, entonces empezamos a resolver que sería 2 más 1 es igual a 3 quintos más 1 quinto. 3 quintos más 1 quinto va a ser igual a 4 quintos. Entonces el ratoncito va a iniciar por aquí. Ustedes le pueden dar colores. Yo solo he indicado con una flechita. Luego nos vamos a el literal P. Hay que resolver. Empezamos de izquierda a derecha porque no hay paréntesis. 6 menos 2 va a ser igual a 4 séptimos. 4 séptimos menos 1 va a ser igual a 3 séptimos. Entonces el ratoncito tiene que viajar por aquí, venirse y llegar a 3 séptimos. Luego vamos con el literal C. No hay paréntesis, resolvemos por aquí. Sería 2 séptimos más 4 séptimos. Serían 6 séptimos más 3 séptimos. Serían 9 séptimos. Entonces ese 9 séptimos que pasa es una fracción impropia. Entonces la van a convertir en un número mixto. 9 entre 7 va a ser igual a 1 con residuo 2. Y entonces nos va a quedar un entero 2 séptimos. Entonces debe de seguir por aquí. Y así sucesivamente van a seguir resolviendo esos problemas. Hasta encontrar el camino para llegar al queso. Recuerden dejar siempre evidencia de sus procesos. Que tengan un bonito día. Que tengan un bonito día.